El Día de la Mónica yo creo que fue un programa exitoso, hubo una convocatoria fuerte a pesar del clima y creo que se cumplió artísticamente, fue un evento bonito que Mazatlán ha sabido conservar, solamente algunos países europeos la tienen en la primera semana de junio y de alguna manera en Mazatlán se tomó, se adoptó la iniciativa y está funcionando, tendrá que continuar. El Día 25, esos son los 50 años de la original banda del Limón, va a ser el centro de usos múltiples, ya los boletos se agotaron, pero sí esperamos que Mazatlán se vuelque ese día alrededor de la banda del Limón y pues a través de ellos toda la iniciativa de bandas. ¿Más festivales de estos para Mazatlán? Esperemos que hay, esperemos que vengan más.